Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Stephanie y bienvenidos a un nuevo video que en esta ocasión va a ser mi rutina de mañana, cuando no tengo que ir a trabajar. Vale aclarar que no todas mis mañanas son iguales, realmente varía un poquito, depende también cómo me sienta, depende también de lo que tenga que hacer. Bueno, en esta oportunidad no tenía que ir a trabajar y hoy les voy a mostrar básicamente lo que hice ese día y lo que trato de hacer todas las mañanas. Empiezo pues levantándome tipo 7 o faltando 10 para las 7 de la mañana. Es día lunes y los lunes siempre me cuesta levantarme. Pues vengo el fin de semana, el fin de semana me acuesto tarde, me levanto tarde, entonces el lunes me cuesta un poquito más, pero igual hay que hacerle con toda la actitud. Me levanto a las 7 como ya les dije y lo primero que hago es ir al baño a lavarme la cara con mucha agua fría para que me ayude a despertar. Ese día ni el agua fría pudo con mi cara, definitivamente desastrosa, qué horror, pero bueno. Después de eso ya paso a cambiarme, a ponerme mi chaquetica porque hace mucho frío en Bogotá y de ahí voy y busco algo de tomar para mi bebé porque en la mañana lo primero que ella hace es pedirme jugo. Ese día le llevé chocolisto tibio y paso de una vez a tratar de despertarla con cariñito porque realmente Salomé en la mañana a veces se levanta de mal humor, le cuesta levantarse, no quiere, no quiero mamá, no quiero, no quiero. Entonces trato de buscar la manera más pasiva posible de hacerla despertar y que se despierte de buen ánimo para poder tener una mañana tranquila y arreglarla a tiempo. Entonces ella se toma su chocolisto, hacemos nuestros mimitos, me gusta hacerle mimito, decirle buenos días, consentirle un ratico y de ahí pues empiezo a cambiarla. Yo a Salomé no la baño en la mañana realmente y menos ahorita que Salomé anda como con un poquito de gripita y así. Entonces prefiero bañarla en la noche, aquí solamente la cambio, la limpio, le pongo su ropita, la peino, la arreglo y listo. Ya después de que la arreglo y la peino ya nos vamos para el baño a lavarnos los dientes, ahí sí un poquito complicado porque no le gusta pero bueno, hacemos lo mejor posible. Ya pues ya estamos listas, ya lo único que falta pues es colocarnos los tapabocas, coger lo que necesito llevar, ponerle tapabocas a la niña, mejor dicho arreglar detalles para ya salir. Estamos saliendo de la casa tipo entre 7 y 30 a 7 y 40 más o menos, o sea luego entra al jardín entre 7 y 8 de la mañana, pero mientras que yo estoy en la casa que no tengo que ir a trabajar ni nada, realmente no me gusta llevarla tan temprano así pues ella puede dormir un poquito más, pues obviamente yo también y así podemos estar un ratito más juntas como no dejarla ya desde temprano yo venirme para la casa a estar solana. Entonces cuando estoy en la casa suelo llevarla al jardín tipo estará ya 8 de la mañana más o menos. No, 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 no. La noche anterior habíamos estado donde mi mamá y yo no sé se trajo ese cosito que le pueden ver en la mano ya de la casa de mi mamá y estaba que no quería soltarlo hasta se lo llevó para el jardín y me hizo que suele empacar en la maleta y todo. Ella decide qué quiere y qué no quiere. Ay, díganme si no se ve lo más precioso con su maleta, casi no le gusta cargarla, pero la estoy enseñando a que ella tiene que llevar sus cositas también. Y listo, nos vamos. Bueno, llegamos al jardín antes y todos de las 8 de la mañana. Realmente el jardín me queda cerca donde yo vivo. Y lo primero que hago es llevarla al baño. Obviamente pues no les grabé esa parte, pero lo primero que hago es llevarla al baño a que haga pis. De ahí subimos al salón. Normalmente salió los lunes, no le gusta quedarse en el jardín, a veces que queda como llorando, como que no quiere vivir en el fin de semana con sus papás, con sus abuelitos, con sus tíos. Entonces como que le cuesta un poquito. Gracias a Dios ese día se quedó tranquilita jugando como lo pueden ver ahí. Y yo me puedo ir tranquila y contenta de que mi niña se quedó también tranquilita. Y ya pues la dejo en el jardín y yo me dirijo nuevamente a irme a mi casita. Estoy llegando a la casa entre 8 y 10, 8 y cuarto. Realmente como les digo me queda cerca así que no me demoro mucho. Ese día como pueden ver hasta sombrilla llevaba porque estaba llovizando en la mañana. Gracias a Dios. No es nada fuerte así que no nos mojamos. Y ya bueno llego, me quito la chaqueta, me quito todo lo que te digo encima y paso a prepararme desayuno. Ay discúlpeme el desorden de la cocina. De verdad ya después la arreglaré más adelante se pueden dar cuenta. Por ahora lo único que hago es prepararme desayuno. Ese día solamente me preparo mis lievitos, pan y chocolate. Y ya me voy a comer porque ya a esa hora si me empieza a dar mucha fatiga en el estómago, mucha agua. Y pues bueno me siento en el sofá, a veces prendo pues la tele, me pongo a ver tele un ratico. Mientras que desayuno, reposo y a veces me pongo a mirar pues mi celular, redes sociales, mientras estoy ahí desayunando, depende. Y ya bueno después de que termino de desayunar y hago pereza que 10, 15 minutos me levanto y organizo la cama. Realmente lo primero que yo hago es organizar la cama. Ya con la cama organizada ya lo demás ya es diferente. Ya veo un poquito más de orden. Organizo la cama y abro la cortina para que entre luz. Abro la ventana para que entre aire. Y ese día había puesto a secar unos zapatos ahí. Estaba mirando si estaban secos. Ya bueno después se pueden dar cuenta me cambié porque estoy haciendo ejercicio en las mañanas. Ustedes saben que yo soy bastante floja para hacer ejercicio. Yo lo he contado antes pero necesito porque como he estado en la casa ya mucho tiempo, la verdad es que uno se vuelve como sedentario y no quiero. Entonces lo que más me gusta hacer y no me cuesta tanto es saltar lazo. Entonces empiezo saltándolas un ratico. La verdad es que yo no me mato mucho haciendo ejercicio los primeros días porque me cuesta y no me quiero sentir a dolor. Y entonces hago poco entre 20 a media horita nomás de ejercicio al día. Busco una rutina en el celular de ejercicios. Ese día estaba haciendo una para cintura y abdomen pero de pie. Entonces ahí se pueden dar cuenta si me veo súper chistosa la verdad. Pero bueno esa es una pequeña rutina que hago. Termino realmente bastante cansada. Paso siguiente. Tomar agua. Hay que hidratarse chicos. Hay que tomar agua. Hay que tomar mucha agua. Muy buena. Entonces bueno en la mañana trato de tomarme después de hacer ejercicio ese vasito con agua. Refrescante y se siente súper rico. Nada más rico que tomar agua cuando tenemos sed. Les contaba al inicio que normalmente mis rutinas varían según lo que tenga que hacer. Ese día tenía que lavar ropa porque el fin de semana lave pero me quedó algo sucio. Entonces quería poner a lavar ropa mientras que hacía otras cosas. Entonces ahí estaba separando lo que iba a lavar para subir a lavar ropa a la lavadora. Bueno y ahora sí me dedico a organizar la cocina. Lavo la losa, la limpio la estufa, bueno limpieza como tal en la cocina. Mientras que se va lavando la ropa. Mientras que se va lavando la ropa. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. ¿Oficio? Realmente en mi apartamento hago casi todo el día y tengo más cosas que hacer como doblar ropa, como limpiar paredes, limpiar cosas, pero bueno en la mañana me dediqué a limpiar el piso, tanto barrer como trapear todo el apartamento y ya por la tarde si tengo más cosas de oficio que hacer las hago por la tarde. Bueno ya después de haber terminado de hacer oficio me voy a bañar antes de que se acabe mi mañana porque tengo que arreglarme porque voy a salir a hacer unas vueltas. Y ajá, entonces bueno me bañé, me arreglé, aquí ya les estoy mostrando lo que me puse, linda, bella, sexy y apoteósica. Ya me maquillé, les estoy mostrando todo, me sentía súper linda, súper empoderada ese día. Pues nada, ya son tipo dos y media del mediodía y ya pues voy a arreglar cositas que tengo que arreglar para poder salir a hacer unas vueltas. Entonces así termina mi rutina de mañana, espero les haya gustado mucho, como les conté pues varía según lo que tenga que hacer o pues como me sienta también. Pero bueno, hasta aquí llegó mi rutina mañana del día de hoy, espero les haya gustado mucho, si fue así me ayudan con un like, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Chao, chao.